Bueno, después de haber hecho todas las misiones en una partida, ya sé que soy muy mala persona, me consta. ¿Qué hacemos? Yo no sé qué le ha hecho a este tanque, pero gira una mierda comparado a lo que giraba antes. Es que ni con la suspensión en modo giro, macho, es que es acojonante. Mira, ¿eh? Lento en cambiar de giro. Buah, auténtica pena. ¿Oís cuando le piso lo que te va a girar? No, pues no. Claro. Lo que te va a girar, es que te va a girar. Lo que te va a girar, es que te va a girar. ¿Qué ha faut hacer? El ajudo es bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias. Gracias.